Un diecinueve de marzo Un diecinueve de marzo Para un baile me invitaron A la población de Lorza A la población de Lorza En sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas Con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero Se paseaban por las calles Con sonrisas de alegría Y perfume de sabana Y al despuntar la mañana Con aire de una parranda Cantándole a las muchachas En el Lorza me encontraba Y entre palos de aguardiente La vida feliz pasaba 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 Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana A principios de la semana Se despidieron mis ojos Se despidieron mis ojos De ese lindo panorama Recordando con cariño Muchachas, pueblo y sabana Llanero muere cantando Aunque esté penando el alma Soy nacido en el apure cantor De la tierra llana Y mañana cuando muera No me lloren mis saizanos Que me entierren en Arauca Sombras de un matapalo Y que la espuma del río Traiga recuerdos veganos Que me entierren en Arauca 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 Gracias.